Música Bueno vamos a ver si puedo pasar Vamos a ver si puedo pasar el nivel 30 que es donde todos se quedan Vamos a ver Ok, 1, 2, 3 No, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Ahí, mira, mira Llego acá, salto Después hago esto, todo un parkour y me matan Hijo de mil Que pero soy, que pero soy Nunca me voy a ver por GIF No, nunca Hijo de Peter Hay que tener paciencia Pase, 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 pase Bueno, así se pasa el nivel 30 Vamos Y el 29 Pasé 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 Hijo de mil Hijo de mil Hijo de mil Pasé Hijo de mil Hijo de puta Pasé mi nivel 32 Que pro Tengo talento para este juego Jo, que pro soy, que pro soy Pasé, pasé una Hijo de mil Hijo de puta Pasé una sin morir Hijo de puta Hijo de mil Hijo de puta Hijo de puta Estoy histórico Tengo de mil Hijo de mil Un mil Hijo de mil Hijo de mil Hijo de mil Hijo de mil Ya no importa más si me malo Esta celerita es una trampa La celerita no tengo que tomar La celerita no tengo que tomar Tengo que saltar a esa cosa Si me pudiera acordar de donde están las mierdas estas bueno y pasó y pase pase quien te pasa eso quien te pasa eso nadie soy un pro soy un pro soy un pro no me voy a dar por vencido tan fácil yo nivel 36 en tu cara juego de mierda what the fuck son esas cosas todo por arriba todo por arriba todo por arriba soltan man por arriba pase hijo de mil soy un pro de mierda soy un pro de mierda soy un pro de mierda soy un pro de mi 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 mierda esto no tiene comparación acabo de pasar un nivel sin morirme y what the fuck como puta hoy me tengo que ir hacia abajo me parece que si pero esa cosa me mata de la luz y de la luz hijo de mil pase por arriba hay que pasar siempre todo por arriba todo por arriba recuerdo muy a ellos por arriba no me voy a dar gif up carajo Pase 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 Nivel 40 Creo que ya sería hora De darme por give up A ver voy a dejarle un poco el volumen Creo que ya sería hora De darme por give up Ah dios mio Nivel 40 Nivel 40 Nivel 40 Hijo de 1000 Vamos que se puede Vamos que se puede What the fuck What the fuck Ah esta esa cosa Mierda Ok Como se hace Podría ser Pero tengo que llegar primero ¿Por qué la puta no me deja llegar? What the fuck Que estoy haciendo diferente Que la otra veces Ahí tengo miedo Puta me caí Acá estoy a punto No voy a despreciar esta oportunidad Gané el juego Gané 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 el juego Gané el juego Gané egent Gané el juego Sonido de Nunca te despojaré mi amigo And you will win like this, I promise I'll be back for you I'll kill you I'll kill you